Tras detectar la presunta compra de votos en la delegación Coyoacán, brigadistas del partido Morena y dos observadores acreditados, fueron golpeados y amedrentados. De acuerdo con lo que relataron, a tres casas de la casilla 393 ubicada en la calle de Tejamán y la esquina Ezquinapa, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán, se detectó un domicilio a donde varias personas acudían después de emitir su voto. Al acercarse para ver lo que sucedía, una camioneta color negro con placas de circulación Pivot 8336 del estado de Morelos, que ahí se encontraba estacionada, se aleja del lugar. Minutos después, un grupo de sujetos a pie y otros a bordo de una motoneta azul y un vehículo rojo, llegan a este sitio para amenazarlos. Arribaron tres sujetos armados, entre ellos un hombre de camisa azul y chaleco negro quien sacó un arma de fuego para intimidarlos. Dos observadores que se encontraban en el lugar fueron golpeados por lo que fue necesaria la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para detener la Goresca. De acuerdo con los brigadistas de Morena, los sospechosos fueron identificados como parte del grupo que irrumpió en los mítines de la candidata a la jefatura de gobierno, Claudia Simbaum, en Coyoacán. Por otra parte, brigadistas de Morena detectaron boletas rotas en las calles de Ilama y Ezquinapa. ¿Se desconoce quiénes son los responsables de este hecho?